Está enfocada en todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas, acciones de cooperación técnica que vayan encaminados también con los planes nacionales de desarrollo y una serie de alianzas estratégicas como la que tenemos ahorita con la Organización Mundial de Comercio. Y es por eso que hemos decidido empezar a hacer una serie de ciclos de videoconferencias enfocados en un valor agregado, que es que dos organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio y como el IICA podemos responder a consultas que se generen por cada uno de ustedes en materia de comercio. Adelante. Muy bien, entonces de esta manera nosotros contamos con un centro de referencia que es un centro de información especializado donde brindamos además de este ciclo de videoconferencias que ustedes van a ir recibiendo algunas invitaciones para próximas videoconferencias. También si en algún momento ustedes tienen alguna consulta específica o técnica de información comercial o requieren de una asesoría un poquito más especializada para cómo ingresar en estas bases de datos, cómo extraer información y demás pueden hacer. Después de la presentación que la especialista en administración de negocios milagros nos va a ofrecer, vamos a ver un video también que les resume un poquito todos estos servicios que trabajamos de manera conjunta con Diana y con mi persona. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por el interés en esta actividad, estamos para servirles, todos nuestros servicios son gratuitos y tienen un valor agregado, que tienen un respaldo internacional, un respaldo internacional e incluso institucional. Porque tenemos una visión de 34 países de América Latina y cualquier información comercial que ustedes requieran entre diferentes países de la región lo pueden consultar por medio de nosotros. Adelante, por favor, milagros. Muchas gracias, Adriana, por el pase. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la parte de lo que es la videoconferencia de bases de datos de comercio internacional. Así que antes de entrarnos un poco más en lo que es las bases de datos que podemos encontrar, ya sean globales o pueden ser regionales también, voy a hablarles un poco de lo que, para qué nos sirven estas bases de datos. Bueno, en primer lugar, las bases de datos nos van a brindar información comercial de bastante importancia que podemos usar para acceder a nuevos mercados o a mercados ya existentes o nuevos nichos de mercados. Además, también vamos a poder usar esta información para poder tener sustento de proyectos de inversión y o cooperación técnica que fomenten el desarrollo sostenible y la competitividad. Otro uso también que se puede hacer es vincular estas bases de datos con otras ya existentes que viven temas de medio ambiente, cambio climático, desarrollo rural, agricultura, entre otros, y ver el vínculo con el comercio que existe. Y bueno, también lo podemos usar para lo que es la investigación, ya sea profesional o académica, y esto va a ayudar a los actores involucrados a una buena toma de decisiones. Bueno, además de las bases de datos, también podemos encontrar otro tipo de recurso. Por ejemplo, tenemos las publicaciones y documentos técnicos donde la información comercial va a estar, digamos, explicada por los profesionales o autores de estos documentos. También tenemos las presentaciones, donde vamos a ver de manera más gráfica esta información. También los videos, noticias y comunicaciones de prensa, que es importante tener en cuenta, ya que el comercio internacional es un área bastante dinámica. Y además también tenemos la formación de capacidades. Y aquí, bueno, podemos ver entre cursos, seminarios y otras herramientas que brindan los diferentes actores de comercio internacional. Bueno, entrando un poquito más sobre el tema, aquí vamos a encontrar bases de datos de acceso gratuito, en este caso globales, ya que abarcan la mayoría de países que pueden... ...como dashboards o información de indicadores de mercancías en general, entre otros. Luego también tenemos el Trade Map, que este le pertenece al Centro de Comercio Internacional. Que creo que es uno de los más usados también, donde vamos a encontrar datos comerciales mensuales, trimestrales, anuales y, bueno, valores de importación, exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, entre otros. Aquí también indicarles de que van a poder encontrar al nivel de detalle de hasta seis dígitos del sistema armonizado de los productos. Luego también tenemos el Market Access Map. También pertenece al ITC, que es el Centro Internacional de Comercio. Aquí vamos a poder encontrar diferentes informaciones como lo que es derecho de aduanas, contingentes arancelarios, remedios comerciales y medidas no arancelarias. Este plataforma va a permitir comparar la información que uno puede encontrar ahí. Continuando con las bases de datos gratuitas globales, también tenemos el UM-Countrain. Este es un repositorio estadístico que le pertenece a las Naciones Unidas. Aquí vamos a poder encontrar información de los diferentes países y tablas dinámicas relevantes. Además de que también tiene la peculiaridad de tener información de hasta seis dígitos de los productos. Y bueno, por último tenemos el FAO-STAT, que le pertenece a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aquí vamos a poder encontrar información comercial de 245 países y 35 regiones, desde 1961 hasta la actualidad. Bueno, continuando con las bases de datos de acceso gratuitos, también tenemos las bases de datos regionales. Aquí vamos a poder encontrar el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior de Centroamérica, SEC. Aquí es una plataforma regional de información relativa al comercio exterior de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esta plataforma está liderada por la CIECA. Luego tenemos la CEPAL-STAT, que es la base de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL-1, que es la Comisión Económica para América Latina. Y bueno, por último podemos encontrar otras bases de datos regionales, ya sea en materia de normas de origen, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias. Aquí está también la CIECA para Centroamérica, Mercosur para la región sur, también tenemos la comunidad andina para países como Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Y Aladi para la región sur andina, México y Cuba. Bueno, ya dando paso a lo que es otros recursos que el ICA ofrece en temas de comercio internacional, vamos a poder encontrar en primer lugar la página web del ICA, donde vamos a poder encontrar proyectos liderados por la institución, publicaciones técnicas elaboradas por los profesionales. También van a poder ver la parte de e-learning, donde van a poder encontrar cursos relacionados a diferentes temas, ya sea comercio internacional, bioeconomía, entre otros. También pueden encontrar el sistema de bibliotecas, donde van a poder encontrar documentos, videos, notas, entre otros. Luego tenemos el repositorio institucional del ICA. Aquí van a también encontrar, es como similar al sistema de bibliotecas, pero hay como que mayores recursos también, como presentaciones manuales, recursos audiovisuales, entre otros más. Bueno, el ICA también tiene el blog donde se colocan de manera frecuente artículos sobre comercio internacional, cooperación, sistemas agroalimentarios, seguridad alimentaria, entre otros más. Bueno, también contamos con el Atlas de Comercio Agroalimentario. Aquí van a poder encontrar información comercial sobre, bueno, exactamente temas agroalimentarios y el sector agrícola en América Latina y el Caribe. Además, también contamos con, bueno, una de las últimas plataformas que ha lanzado el ICA, que es el Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios, también llamado OPSA, donde se tiene información sobre iniciativas de políticas aplicadas por los países, también buenas prácticas que, bueno, los países han aplicado y se da a conocer a los demás países para que puedan replicarlo, recursos donde van a poder encontrar bases de datos, publicaciones, entre otras herramientas más. También tenemos los eventos donde se van a poder encontrar seminarios, ruedas de negocio, conferencias. Y, bueno, también en el contexto del conflicto armado, exactamente en las áreas de agricultura familiar, biocombustibles, comercio e integración regional, medidas sanitarias y otras más. Y, bueno, también nos ofrecen lo que es los indicadores. Aquí van a poder encontrar indicadores en lo que se basa en comercio agroalimentario y vulnerabilidad alimentaria. Y, bueno, hace poco también agregaron lo que son los indicadores en temas de fertilizantes. Bueno, para culminar la presentación, como indicó Adriana, pueden realizar sus consultas al centro de referencia a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Y, además, también los invito a que puedan seguir al centro de referencia en todas sus redes sociales, ya que a través de este medio también se difunden noticias del sector comercio internacional y, bueno, también algunas cápsulas informativas con información comercial. Sí, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Adelante, Adriana. Sí, muchas gracias, Milagros, por tu exposición sobre las bases de datos en las cuales podemos sacar información comercial. Tal vez para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, es importante que sepan que, por ejemplo, si cada uno de ustedes está interesado en alguna base de datos en particular, en la cual quieran conocer un poquito más cómo extraer información, cómo hacerlo, que sea una atención más personalizada entre una persona y otra, nos pueden escribir y solicitarnos eso y nosotros, con muchísimo gusto, sacamos un ratito y nos sentamos con ustedes para que conozcan un poquito más de detalle de cómo extraer esa información. Esa es una forma en cómo les podemos ayudar. Otra de las formas es que ustedes nos escriban y nos digan, bueno, necesito obtener información comercial sobre las exportaciones de Brasil hacia México para estos productos con estas partidas arancelarias o estos incisos arancelarios en particular y necesito los últimos cinco años. O quisiera conocer cuál ha sido el comportamiento que ha tenido un determinado producto hacia la región de Centroamérica y de esa manera nosotros también podemos atender las consultas. Entonces, son dos formas. Una, que ustedes puedan conocer un poquito más a detalle el funcionamiento que tienen estas bases de datos que nos presentó milagros o bien que nos puedan hacer consultas específicas puntuales. Quiero saber también el arancel, quiero saber para qué sirve este indicador y conocer un poquito más de detalle, qué trae y demás. O bueno, dentro de los recursos, de los insumos, de las publicaciones que ustedes tienen, quiero saber un poco cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones agroalimentarias con la crisis de Europa del Este y quiero saber cuál es la publicación más reciente o los datos que tienen o cuáles son las tendencias que existen y que están trabajando ustedes sobre el tema. Eso también lo podemos hacer. Entonces, por medio de las notas en el blog que mencionó milagros o cualquier otra publicación reciente que nosotros hacemos, les podemos brindar esa información. De repente, hay algunas medidas de política comercial que son importantes, que se están gestionando de forma constante y bueno, necesitamos saber cómo podemos acceder a esa información a través del observatorio de políticas que en estos momentos está desarrollando el ICA. También lo podemos hacer y de forma sucesivamente, recuerden, tenemos una atención personalizada por medio de, nos pueden escribir por medio del correo electrónico o por medio de nuestras redes sociales y podemos ahondar en más detalles y es un servicio personalizado de su país, del sector en interés que tienen ustedes en particular y demás. O bien, lo pueden, lo pueden, lo pueden aventarse un poquito a ver un poco las bases de datos a que ustedes mismos puedan aprender a extraer la información y a través de un tutorial o una sesión en particular lo podemos hacer. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto de agenda. Muchas gracias milagros por tu presentación. Muchas gracias Adriana. Bueno, nuestro siguiente punto de agenda es invitarlos al curso Preparándose para Transportar en donde les vamos a compartir un video corto para que puedan conocer sobre el curso y además si tienen alguna duda nos pueden escribir al correo y con mucho gusto les enviamos la información por ese medio. ¿Tienes un producto agroalimentario con potencial de exportación, pero no conoces los elementos necesarios para ser un exportador exitoso? ¿Estás dando tus primeros pasos en la exportación y te faltan elementos para negociar con clientes en el extranjero? ¿Trabajas en una institución pública o privada vinculada con la promoción de exportaciones y te interesa mejorar el servicio a tus clientes o beneficiarios? Te invitamos a que te inscribas en el curso Preparándose para Exportar Productos Agroalimentarios. Este curso pretende difundir y crear conciencia sobre la importancia de estar preparado para aprovechar con éxito las oportunidades en los mercados de exportación. El curso está compuesto por seis módulos. Te detallamos el contenido. El módulo 1 se llama Preparándose para Exportar y tiene como objetivos identificar los beneficios de la exportación de productos agroalimentarios, así como evaluar el grado de preparación para exportar que tiene su empresa. Módulo 2. Plan de negocios para exportar. El contenido es identificar los beneficios y los riesgos de exportar, así como conocer los componentes de un plan de negocios para exportar. El módulo 3 se define como Evaluando oportunidades para exportar. Dentro de este módulo veremos cómo realizar una investigación de mercado, desarrollar una estrategia de mercadeo que considere todas las características del producto, es decir, la mezcla de mercadeo. El módulo 4 es Cómo adaptar su producto para el mercado destino, aprender cómo establecer un plan de producción para la exportación e identificar maneras de adaptar un producto a los mercados de exportación. Módulo 5. Forma de pago. ¿Cuáles son los diferentes métodos de pago del comercio internacional? Módulo 6. Cómo concretar el negocio. En este módulo, el contenido es escoger y evaluar el desempeño de los agentes o socios comerciales del país al que se exportará. Aprovecha la experiencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que ha apoyado a más de 500 empresas y organizaciones de productores a iniciar o consolidar sus exportaciones, así como la del Forum for International Trade Training, FIT, organización canadiense especializada en la formación, certificación, acreditación y capacitación en negocios internacionales. No dejes pasar el descuento del 25% que se ofrecerá únicamente a aquellos interesados en participar en esta primera edición. Para más información, visita la sección e-learning en la página iic.int. Bueno, muchas gracias Milagros por la reproducción del video. Les recuerdo que nos pueden consultar igual en el correo electrónico si tienen alguna duda o quieren conocer más de este curso. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas y de compartirles el video sobre el centro de referencia, me gustaría que si tienen la posibilidad de encender las cámaras, por favor nos ayuden a hacerlo para poder tomar una fotografía de este evento. Entonces, quienes puedan, les agradezco mucho encenderlas. Sí, muy bien, muy bien. Para aquellas personas que puedan encender las cámaras, quienes se les complica, no hay ningún problema. Excelente, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, aún siguen encendiendo algunos, entonces vamos a dar un tiempo. Listo, voy a tomar dos fotografías, entonces no sé en cuál pantalla van a salir, entonces para las primeras fotos, uno, dos y tres. Y vamos con la segunda fotografía, uno, dos y tres. Listo, muchas gracias a quienes pudieron encender las cámaras. Adelante, Adriana. Sí, muchas gracias, Diana. En relación con este video que acabamos de ver, algunos de ustedes estuvieron participando en el curso introductorio de política comercial que estuvimos desarrollando de manera conjunta con FAO y ICA y SECAC. Entonces, este es un curso que, a diferencia de ese, que tiene un enfoque meramente de política comercial, está más enfocado en los temas de promoción comercial e internacionalización. ¿Cómo puedo hacer yo, una vez que conozco las regulaciones que establecen los países, que negocien los países, para poder realmente hacer negocios? Entonces, si están interesados en alguna u otra información respecto a este curso, con muchísimo gusto, nos pueden escribir. Y finalmente, sé que estoy hablando mucho, pero otro valor agregado que tienen estos servicios que nosotros ofrecemos es que no es lo mismo que ustedes busquen la información en Google y que empiecen a buscar la información sobre cuáles son bases de datos y hagan un copy-paste por aquí, por allá, de lo que dice una, de lo que dice CEPAL o lo que dice FAO, lo que decimos nosotros. No es lo mismo eso a que ustedes, cuando reciban una respuesta por parte de nosotros, tengan un respaldo institucional sobre la fuente de la cual están generando toda esa información, la cual se está generando ese dato, el dato que les va a servir para hacer alguna argumentación, alguna afirmación sobre algún párrafo o sobre el contenido de algún documento. Entonces, ese es otro de nuestro valor agregado que ofrecemos de todos estos servicios de información comercial. Muy bien, Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Les voy a compartir entonces un video sobre el centro de referencia y luego de este video, es muy cortito, procederemos a la parte de las preguntas y respuestas si tienen alguna duda. El Centro de Referencia de la Organización Mundial del Comercio en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura trabaja en el fortalecimiento del comercio intrarregional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la participación efectiva en foros comerciales, multilaterales y vinculados con el comercio agroalimentario a los mercados de exportación. Un centro de referencia es un espacio presencial y o virtual abierto a funcionarios públicos, representantes del sector privado, la academia y público en general, donde se puede acceder a todo tipo de información sobre la OMC, en relación con uno o con varios países, dependiendo de si se trata de un centro nacional o un centro regional. Los centros de referencia son una de muchas herramientas de asistencia técnica relacionadas con el comercio de la OMC, en donde convergen una serie de actividades coordinadas por el Instituto de Formación de Cooperación Técnica de la OMC, dirigidas a prestar ayuda en materia de políticas comerciales y negociación comercial de los países menos adelantados, de países en desarrollo o en transición económica, a fin de lograr una participación exitosa en el sistema multilateral de comercio para todos aquellos que cumplan con las normas establecidas en el comercio internacional. El centro de referencia de la OMC en el IICA presta sus servicios de información a los 34 países miembros del IICA. Además, está abierto a personas de los sectores gubernamentales, empresariales, académicos, así como público en general. El centro brinda los siguientes servicios. Orientación especializada en temas de la OMC y de comercio internacional agrícola. Consulta de las publicaciones más recientes sobre temas de la OMC, así como la amplia colección en materia agrícola de la Biblioteca del IICA. Acceso a datos, información y otras publicaciones en versión electrónica sobre la OMC y en materia de comercio internacional y agricultura. También hacemos organización de reuniones de información y sesiones de sensibilización en el mismo centro o a distancia. Se hacen búsquedas de información en bases de datos de comercio y elaboración de materiales didácticos sobre el comercio internacional agrícola en el marco de la OMC y temas vinculados con el quehacer del instituto. Hay formación presencial y en línea sobre cómo utilizar las bases de datos y cursos en línea de la OMC, investigaciones personalizadas y brindamos contacto con especialistas en comercio internacional y áreas vinculadas a la agricultura, como sanidad agropecuaria, economía agrícola, política comercial, negociaciones comerciales y muchos más. Todos nuestros servicios son gratuitos y usted puede solicitarlos de forma personal, telefónica o electrónica. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Ahora sí, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Les comento cómo vamos a manejar esto. Les agradezco que quienes tengan sus preguntas levanten la mano o las hagan por medio del chat y las vamos a ir tomando de tres en tres para poder irles contestando de la manera más ágil. Entonces, el que tenga una pregunta, con gusto puede levantar la mano para cederle la palabra. Tenemos una acá en el chat y tenemos también este Alejandro Campos. Entonces, voy a leerla del chat y seguimos con Alejandro. Juan Miguel Guerra nos dice Les consulto cuál de las bases de datos recomiendan para extraer las empresas importadoras o y o exportadoras. Y adelante Alejandro con la pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi duda era más con respecto a el hecho de que el ICA ha tenido proyectos de diferentes plataformas. Por ejemplo, la más reciente fue la de la Comunidad Hemisférica de Juventudes Rurales. Me parece que hubo un concurso con respecto a eso. Ustedes tienen también otro específico de mujeres rurales y otro que se llama Bioemprender. Esas plataformas están relacionadas o digamos resulta más útil en temas comerciales para ir directamente al OPSA. No veo alguna otra pregunta de momento. Entonces, si quieren podemos ir contestando estas milagros o Adriana. Sí, milagros. Si quieres, vos contestás la de Juan Miguel y yo la de Alejandro. Adelante. Sí, perfecto. Gracias, Adriana. Y bueno, justo viendo la pregunta, ahí tenía como que una consulta con la especificidad de el tema de las empresas para poder sacar la información de lo que importan o exportan. Digamos, ese tipo de información no está como que de manera gratuita. Entiendo que hay otras bases de datos que lo brindan, pero tienen un costo adicional. Pero si se refiere a lo que es directorio de empresas importadoras-exportadoras, el Centro de Comercio Internacional, el ITC, a través del Trade Map, tiene esa opción de poder brindar esa información. Puede encontrar por países las empresas importadoras-exportadoras que tiene cada una de ellas. Y bueno, la disponibilidad de eso depende de los países que tienen abierta este tipo de información. Sí, muchas gracias, Milagros. De forma complementaria a lo que vos mencionas, y específicamente pensando en que lo que es de interés son la información sobre empresas exportadoras o importadoras, también existe otra opción que es a través de las promotoras de comercio exterior en cada uno de los países, las cuales obviamente tienen registradas sus empresas que exportan e importan productos y ahí pueden conseguir esa información. Las bases de datos que muestran Milagros están más enfocadas a extraer datos comerciales de cuánto se exporta, de cuánto se importa, de un indicador en particular y demás. Muy bien. En relación con la pregunta de Alejandro, y qué bueno que ya se van generando otras preguntas, vamos a ver, tenemos el ICA dentro de su plan de mediano plazo, establece algunos temas prioritarios. Uno de los tantos temas es el tema de comercio, pero también está el tema de género y juventudes, como vos lo mencionaste, a través de la comunidad que se tiene en ese tema, está el tema de bioeconomía, está el tema de sanidad y no cuidar de alimentos, está el tema de cambio climático y recursos naturales, está el tema de innovación y digitalización, y el tema de desarrollo territorial. Entonces, son una serie de iniciativas que de una u otra manera se articulan. ¿En qué sentido? Esto está enfocado en datos e información comercial, pero si vos querés buscar información sobre comercio y género, desde luego que se articula los esfuerzos que se están trabajando en género con los esfuerzos que se están trabajando en materia de comercio. Eso es dependiendo de la información que vos estés buscando. Pero para efectos nuestros, básicamente es toda aquella información que esté vinculada con los requisitos de acceso a los mercados internacionales, cómo exportar, cómo importar, qué cumplir. Pero por supuesto que aceptamos consultas que vengan relacionadas de cómo vinculamos los temas de comercio con género, con juventudes rurales, y qué esfuerzos se pueden hacer para promover negocios y comercio a nivel internacional. Que de hecho, eso es uno de los grandes retos y temas que en estos momentos tenemos de cómo trabajar de manera conjunta el tema de comercio y género. Entonces, se articulan, se complementan, porque son temas que se entrenglazan entre ellos, y desde luego que todo tiene una forma en cómo se complementa. Muy bien, gracias. Gracias, Adriana. Tenemos acá algunas otras preguntas. Nos pregunta Elvin Vincón. Quisiera consultarles en cuál plataforma se podría identificar información de exportaciones o importaciones de productos orgánicos. Luego tenemos otras dos preguntas sobre el curso específicamente. Cómo es el registro para el curso mencionado. Por Diana Vincón. Y Roberto nos pregunta ¿Cuándo será el curso de promoción comercial? Y cuál es su costo. Entonces, para atender esas dos, quizás Milagro nos pueda ayudar con la del curso. Y Adriana, con la otra. Sí, bueno, justamente lo del curso. Ahí comentarles de que les voy a enviar el enlace a través del chat para que tengan el acceso directo. Y ahí también van a poder encontrar el tema de los costos específicos. Y hay un descuento en este momento que, bueno, los invito a que puedan aprovechar. Y bueno, quizás ahí ahondando un poco más con la otra pregunta sobre el tema de productos orgánicos. Al momento de hacer una búsqueda dentro de la base de datos, tenemos que tener en cuenta el número de partida que va a hacer que ese producto sea especificado dentro de la búsqueda. Entonces, habría que buscar, bueno, saber el número de la partida exacta que uno quiere obtener información comercial. Y tener en cuenta de que la mayoría de estas bases de datos tiene como alcance hasta seis dígitos. Entonces, vamos a tener especificidad hasta ese número. Si queremos más, quizás podremos encontrar, como mencionó Adriana, en las promotoras de comercio de los países. Tienen algunas páginas y bases de datos específicas por cada país. Entonces, quizás podamos encontrar de manera más específica esos productos dentro de esas páginas. De forma complementaria a lo que menciona Milagros, y también queriendo hacer énfasis en lo que ella dice, es clave contar con los seis dígitos para poder darles la información exacta. La clasificación arancelaria es como el número de identidad de cada uno de nosotros. Si no tenemos claro cuál es la clasificación arancelaria que tiene un producto en particular, pues la información pierde precisión, porque con ese código arancelario les podemos decir a ustedes cuál es cada uno de los requisitos que cumplen el producto. De forma complementaria también, hay una serie de discusiones que se están llevando a cabo en el marco de la Organización Mundial del Comercio sobre los productos orgánicos. Entonces, si la persona que nos está preguntando de esto está interesada en conocer qué se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio sobre productos orgánicos, específicamente en el Comité de Agricultura de la OMC, con mucho gusto nosotros les podemos pasar alguna información. nos escriben a la dirección que Diana y Milagros les han indicado y les podemos brindar mayor información. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Tenemos por acá otra pregunta más. Nos pregunta José Arrúa, en esta base de datos puedo obtener informaciones de, por ejemplo, países productores de banano, cifras de producción mundial del banano, exportación mundial de banano, en lo posible con un ranking. Y les recuerdo, si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano para darles el pase o enviarla igual al chat. Si gustan, podemos ir contestando a esta. Sí, bueno, en general las bases de datos globales cuentan con la mayor cantidad de información. Es necesario tener la partida exacta del producto en cuestión y, bueno, sí va a poder encontrar lo que son países importadores, países exportadores, y puede tener la posibilidad de ordenarlo de manera ascendente o descendente como desee, y van a poder encontrar un ranking de acuerdo al año que desean hacer la búsqueda. Gracias, Milagros. Si gusta, Juan Magallanes, puede decirnos su pregunta. ¿Está silenciado? ¿Está silenciado? Ok, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la charla que nos han hablado hoy sobre la base de datos. Yo represento a la Universidad Agraria de la Mónica, acá en Perú. Muchas gracias. Y voy incluso a participar de las otras bases de datos que nos están señalando. pero quería ver si no sería mucho abuso quizás programar una pequeña también charla o manera de taller donde ingresemos a una de las bases de datos porque ¿qué es lo común que tenemos lo que necesitamos? es la búsqueda de información. O sea, entramos al trade map, pero al final utilizamos lo que más nos interesa, como es usual, pero no terminamos explotando la base de datos. O sea, no tenemos un conocimiento de potencial que tiene una base de datos. ¿No? Asesor, también tenemos contesistas, y entran a Contrate y buscan lo que querían, pero después se trataron de que había más cosas y que no sabían cómo llegar. Quizás, como le repito, abusando quizás de la oportunidad. A lo mejor Milagros, que me diría muchas gracias por la charla. Quizás, o alguien que también, entre comillas, si es un especialista o es un experto en usar el, 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 nos puede dar una charla de una hora como ahora y, y en la práctica, podamos ir resolviendo esas preguntas que hace, ¿no? Eh, como el código de la ciudad era un producto orgánico, ¿no? Y vemos todo el potencial que nos puede dar una base de datos, ¿no? Sería, sería muy ilustrativo a lo que más, ahora se da. Muchas gracias, disculpe que me haya extendido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, este, no sé, quizás, milagros, Adriana, Adriana, adelante. Sí, muchas gracias. Eh, don Juan, sin duda alguna, creo que hice énfasis en las, en las, eh, asesorías especializadas o las consultas, eh, especializadas en donde, por supuesto que sí, podemos reunirnos con usted y como, eh, eh, bien usted lo dijo y lo comparto, muchas veces uno se vuelve un poco mañoso y busca lo que le interesa y se, y nos, y de repente hay muchísima otra información que puede explorar, que puede ver, o tiene sesgo hacia una sola base de datos. Con eso no estoy diciendo que TradeMap no sea una, una de las mejores bases de datos de comercio, pero bueno, hay otras bases de, de, de datos de comercio que también se pueden explorar, que podamos comparar información, y que quizás esta tiene algo y la otra no lo tiene, y que nos puede servir y comparar. Así que, eh, por supuesto que estamos para servirle y por supuesto que podemos programar una, una reunión específica para ver alguna de las bases de datos que, que a usted le, 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 le considere que es importante. Nada más escribarnos y con mucho gusto lo programamos y lo vemos para hacerlo en una hora. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana. Este, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Por ahí anda una de, de Juan Manuel que quisiera contestar. Eh, Juan Manuel, sí, en relación con, con, con los temas de, de que se están discutiendo, recuerde que el ICA es miembro observador del Comité de Agricultura y del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de la OMC. y específicamente nosotras estamos a cargo de, eh, de participar en las reuniones del Comité de Agricultura de la OMC. Eh, en este comité se ha venido generando, eh, pues, bastantes posiciones de los países. hay documentos en los cuales nosotros tenemos acceso que son de uso restrictivo sobre cómo se está abordando este tema en el marco multilateral de la OMC y cuáles son las posiciones sobre ese tema. por eso cuando, cuando vos me preguntaste, cuando hiciste la pregunta, yo, yo la orienté hacia, hacia las discusiones que se están generando porque efectivamente hay muchísimas posiciones que pueden ser de interés en mecanismos regionales como, como la CIAO y que por supuesto les podemos brindar información. una de las razones por las cuales nosotros participamos de estas reuniones en Ginebra, que casualmente, eh, catorce, quince de septiembre, en la próxima conferencia, en la próxima reunión del Comité de Agricultura, es para informar a los países sobre qué es lo que se está discutiendo en el marco multilateral sobre estos temas, y que les pueda servir de ayuda para conocer las posiciones que se generan entre distintos grupos de negociación, como el grupo CERMS y distintos grupos en los cuales participan los, los países de América Latina. Desde luego que estoy en la mejor disposición para que podamos compartir estos temas. Listo, muchas gracias Adriana. Bueno, parece que de momento no hay ninguna otra pregunta. Les recuerdo entonces que nos pueden contactar por medio del correo electrónico si tienen alguna consulta adicional, si les queda duda sobre esta charla, o si quieren saber más sobre los servicios del Centro de Referencia, este, en el correo, centrorreferencia.omc.ica.int, este, nos pueden contactar y con mucho gusto podemos programar una, una charla virtual o podemos hacer una sesión más personalizada sobre todos estos temas. De mi parte agradecerles y les cedo la palabra a Adriana para que nos dé unas palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Un especial agradecimiento a Milagros y a Diana por el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta, esta actividad, por el esfuerzo, por la convocatoria y la precisión como lo llevamos. Creo que puntualidad es cortesía de Reyes y, realmente con la virtualidad es un espacio que podemos aprovechar, pero tampoco nos gusta abusar del tiempo de ustedes en estas charlas y sobre todo porque son al final del día. Pero muchísimas gracias por permanecer conectados durante toda la actividad y gracias por el interés. Vamos a estar los invitando a próximas conferencias que también tienen una brevedad de una hora y vamos a seguirles compartiendo toda la información relacionada con noticias, publicaciones y demás. Es importante que todos formen parte de nuestra red de contactos del centro para que puedan recibir todas estas invitaciones y puedan recibir toda esta información. Entonces, quienes no formen parte de la red de contactos nuestra, por favor, escríbanos para nosotros incluirlos y recuerden que el curso que nos habló Milagros a detallada o específica estamos para servirles. Que tengan todos una muy buena tarde, final de día y un muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.